Este domingo 15 de septiembre pues es quincena este fin de semana así es que pues vamos a aprovecharla al máximo este domingo 15 tenemos a Marte en cáncer haciendo cuadratura a los nodos del karma es un aspecto tensionante para mis amigos cardinales cáncer Libra Capricornio y Arias están un poquito resentidos en cuestiones de ambición metas hacia dónde voy Marte en cáncer es el niño berrinchudo el niño demandante el niño que te está pidiendo atención no el niño herido que te está poniendo atención entonces te sientes entre la espada y la pared entre el nodo norte en Aries y el nodo sur en Libra el nodo norte te jala hacia el futuro el nodo sur te jala hacia el pasado Marte en cáncer está ahí como resentido entonces la energía la tienes un poquito trabada para tomar una decisión hacia el futuro o estar todavía encarcelado hacia el pasado en cuestión de relaciones en cuestión de amor o romance no hay algo que te jala hacia el pasado en cuestión de romance o quieres ya destrabarte de eso e ir hacia el futuro pero ahí todavía el niño berrinchudo está atado a algo del pasado sobre todo entonces aquí se siente la atención para mis amigos cardinales muy fuerte tienen que tomar una decisión soltar una situación del pasado para rebotar hacia el futuro y tomar esa decisión hacia el futuro ese es el consejo que yo les doy cierren ciclos con respecto a relaciones importantes en este fin de semana para que les deje energía para voltear hacia lo que viene en el futuro y tenemos un gran trino de aire este domingo excelente trino de aire y con eso cerramos la semana un hermoso trino entre la luna en acuario Venus en Libra y Júpiter en Géminis tres elementos bueno tres planetas tocando el elemento aire a todo lo que da así es que mis amigos de aire Géminis Libra Acuario este fin de semana están súper consentidos ayer con el trino de Júpiter a Venus que es un trino maravilloso y pues todavía está aplicando este trino de Venus a Júpiter pero ahora la luna entra en escena la luna en acuario entra ahí y está beneficiando todo lo que son las salidas los grupos los amigos se la están pasando muy bien este fin de semana mis amigos de aire Géminis Libra Acuario puedes estar encontrando excelente nuevos amigos que te benefician materialmente hablando o sea puede ser que te lleven a un nuevo ambiente de amigos y ese ambiente de amigos pues son amigos influyentes que te dan una buena recomendación o un buen tip entonces las relaciones públicas están muy bien este fin de semana principalmente para mis amigos de aire así es que pues salgan a divertirse a conocer gente nueva salgan a romancear porque todas estas cuestiones se ponen muy bien para ustedes y pueden encontrar excelentes oportunidades tanto de dinero de romance buenas negociaciones buenas amistades que te pueden llevar a algo mucho mejor y pues así tenemos este fin de semana este domingo 15 de septiembre así es que a disfrutarlo al máximo y pues bueno así cerramos esta semana mis amigos ofreciéndoles las ofertas ya cerramos las ofertas de esta primera quincena del mes de septiembre ya estamos prácticamente a la vuelta de la esquina ya vamos a entrar en la temporada Libra si es que aprovechen la oportunidad mis amigos mutables Pisces Virgo Sagitario y Géminis aprovechen el 50% de descuento en su lectura de tránsitos planetarios y retorno solar orgánicense ya estamos a la vuelta de la esquina hacia el año 2025 entonces cómo nos va a ir en este año 2025 pues con una lectura de tránsitos y retorno solar puedes organizar el futuro puedes entender cómo los astros van a estar afectando tu vida hacia el próximo año y cómo sortear de la mejor manera todas las oportunidades y retos que nos traen los planetas importantes esta lectura va sumamente personalizada sobre tu carta natal ok y tenemos el 40% de descuento en la lectura de carta natal kármica y psicológica para mis amigos fijos Tauro Leo Scorpio Acuario aprovechen la oportunidad mis amigos es una excelente inversión ustedes saben que es el mejor regalo una lectura de carta natal es el mejor regalo que puedes darle a tu familia a tu hijo a tu nieto a tu pareja también si quisieras hacerlo entonces aprovechen este 40% de descuento y la lectura de energía cardinal ya vienen la temporada Libra ya viene el equinoccio el equinoccio de otoño así es que aprovechen la oportunidad lectura de energía cardinal eclipses nodos Aries Libra al 50% de descuento para mis amigos cardinales cáncer Libra Capricornio y Aries este tipo de lecturas para personas que tienen muchos planetas en signos cardinales y para personas que tienen los nodos en el en el eje cáncer Capricornio Libra Aries para saber cómo les van a ir en los próximos 12 meses y pues bueno mis amigos gracias por haberme acompañado en este vídeo te deseo una excelente semana no sin antes pues invitarte a que te suscribas a este canal le des a la campanita de notificaciones compartas este vídeo en todas tus redes sociales hacer estas cosas no te cuesta nada y realmente me ayudas bastante a que esta familia astrológica siga creciendo y podamos beneficiarnos de esta maravillosa herramienta que la astrología si tú quieres seguir más profundamente mi trabajo sígame en mis redes sociales me encuentras como Ana Limones y Ana Limones tu astro guía profesional en todas las redes sociales si quieres comunicarte para saber cómo adquirir mis terapias mis servicios desde cualquier parte del mundo pues te invito a que me contactes por whatsapp o correo electrónico aquí está apareciendo es la mejor manera de comunicarte conmigo personalmente que tengan excelente semana mis amigos que lo pasen de lo mejor nos vemos hasta la siguiente Gracias por ver el video